Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos recuperan el Ferrari robado del piloto de Fórmula 1 austriaco Gerhard Berger luego de 28 años y bueno, como sabemos la policía metropolitana Londres de Reino Unido consiguió recuperar un coche Ferrari robado hace ya 20 años 28 años atrás y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, fue en abril del año 1995 durante la celebración del Gran Premio San Marino que se celebró en el circuito de Imola Italia que como sabemos lo celebró precisamente hasta la temporada 2006 y regresó en 2020 a la Fórmula 1 y bueno, en el transcurso de la competencia se produjo el robo de dos coches Ferrari que pertenecían a sendos pilotos de Fórmula 1 y bueno, la sustracción se produjo en el domicilio particular de estos de estos dos pilotos los ladrones aprovecharon la ausencia de estos mismos pilotos para actuar y bueno, uno de sus automóviles era un F512M color rojo una exclusiva variante del 512 que se fabricó entre los años 1994 y 1996 pero solamente se fabricaron 500 ejemplares o sea 500 unidades pertenecía al piloto de Fórmula 1 austriaco Gerhard Berger que participó en 120 grandes premios y bueno, sus propietarios denunciaron el robo pero estos coches no fueron encontrados hasta que la policía metropolitana de Londres inició una investigación y bueno, en enero de este año 2024 los agentes recibieron un informe de la marca Ferrari relativo a unas comprobaciones realizadas por la marca del cabalino rampante a un ejemplar adquirido por un comprador estadounidense mediante un concesionario Reino Unido en 2023 y bueno, esta investigación comprobó que se trataba de un vehículo robado o sea de un coche robado y bueno, a raíz de estas mismas informaciones los agentes de la unidad de delincuencia organizada de vehículos profundizaron en las pesquisas con el propósito de conocer los antecedentes de este vehículo y bueno, descubrieron que este coche marca Ferrari había sido enviado a Japón poco después de que fuera robado hasta su reciente aparición en el Reino Unido a finales del año anterior o sea 2023 bueno, el coche fue decomisado y bueno, el coche fue decomisado y bueno, el coche fue decomisado y está en la dependencia de la policía tal y como confirma un agente cuyo nombre es Mike Pilviman y bueno, Pilvim y bueno, quien dirigió la investigación y bueno, el Ferrari robado tiene un valor de 350 mil libras lo que equivale a 600 millones de pesos chilenos y estuvo desaparecido durante más de 28 años antes de que lográramos rastrearlo en solo 4 días bueno, nuestras indagaciones, eso añade el mismísimo Pilvim fueron minuciosas e incluyeron el contacto con autoridades de todo el mundo trabajamos rápidamente con socio incluida la Agencia Nacional contra el Crimen así como con Ferrari, concesionarios de automóviles internacionales y esta colaboración ha sido fundamental para comprender los antecedentes del vehículo y evitar que saliera el país las investigaciones continúan en curso y no se realizaron detención y bueno, sigue desaparecido el segundo coche, el segundo automóvil y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao